... ...el legendario grupo de rock urbano Leño... ...formado por Rosendo, Ramiro Penas y Tony Urbano... ...vuelve a ser noticia gracias a la publicación de Bajo la Corteza... ...un disco doble más DVD... ...donde artistas de distintas generaciones... ...interpretan 26 de los temas más míticos del grupo. ...el sorprendo del bullicio... ...y ya no sé qué decir... ...sabió las cosas del sitio... ...maneras de vivir... ...todo el mundo ha cantado en directo a la vez... ...no se ha grabado por pista, casi todos se han grabado en nuestro estudio, en Manitú... ...y todo el mundo da vuestro... ...algunos estaban un poco apretados porque eran grupos numerosos... ...de venir a intentar llamar a un chapuz, ahora que hay mucho paro... ...que echa la pared para atrás o algo... ...y mejor... ...es decir, una vez que has oído el disco... ...si ves... ...como lo grabaron se ve... ...el entusiasmo... ...ah... ...y lo mismo que voy a pedir yo ahora mismo... ...lo que más me... ...me impresionó... ...fue que todos, todos, todos los artistas... ...todos... ...se le da una cara de alegría cuando le hacen una foto con el leño... ...así que por favor hacerme una foto con el leño... ...lo hemos dicho mil veces... ...yo creo que no tendría sentido... ...nosotros mismos no nos vemos... ...el leño tiene una imagen... ...y lo que la gente ve... ...y los vídeos que hay... ...sobre todo la gente que no nos vio en su momento... ...que es muy joven... ...ve unos leños que les gustaría ver... ...pero esos leños son irrepetibles... ...incluso por nosotros mismos... ...entonces sería una equivocación... ...en la que no vamos a caer... ...y me gustaría que lo entendierais... ...porque siempre surge la pregunta... ...no nos preocupa... ...porque lo tenemos muy claro... ...no nos molesta... ...pero es cierto que perdemos mucho tiempo... ...en decir siempre lo mismo". En él nos encontraremos con artistas de la talla... ...de Miguel Ríos o Luz Casal... ...amigos de la banda desde hace años... ...también han dejado espacio a grupos consolidados... ...como Boicot, Celtas Cordos o Pereza... ...y a grupos emergentes como La Xica o Garaje Jack. A ver... ...digamos que... ...a tanta admiración... ...los compañeros que han colaborado... ...me imagino que... ...más que admiración... ...es... ...con... ...escoletismo y simpatía, ¿no? Claro, claro... ...que les suena... ...claro... ...para nosotros ha sido un... ...un orgullo que... ...al invitarles... ...que en este proyecto... ...pues todos lo hayan... ...cogido con mucho cariño... ...y desde la primera... ...he dicho... ...ah... ...sí tío... ...sí tío... ...quiero estar ahí... ...me encantará... ...ha habido otros... ...otro artista grupos... ...que... ...por sus motivos laborales... ...los gente no han podido... ...colaborar... ...eh... ...sí es cierto... ...que ha sido... ...muy emotivo... ...muy emotivo para nosotros... ...todo este encuentro... ...aparte de... ...nosotros ya no nos... ...emotivamos tanto... ...nos vemos... ...muy a menudo cada dos por tres... ...nos juntamos... ...pues eso... ...quedamos para comer... ...venga va... ...vamos a comer... ...la charlita... ...entonces ya va pasando... ...todo eso... ...pero ha sido fantástico... ...le encuentro... ...eh... ...con muchos de los músicos... ...y grupos que no... ...que hacía tiempo... ...que no veíamos... ...y... ...conocer a... ...a otros... ...que hemos invitado... ...digamos... ...con el... ...en el azar... ...en el azar de... ...del abanico de artistas... ...que hay en este país... ...pues venga... ...este y tal... ...y conocer a gente... ...como... ...como la Sica... ...por ejemplo... ...o Edith Anzhar... ...o... ...Más Madera... ...que son de Cádiz... ...o... ...la voz de los Nari... ...que son de... ...tener ese... ...ese contacto... ...y la felicidad... ...como habéis visto... ...en el desarrollo... ...del clip... ...que... ...ha habido una... ...una evolución... ...de... ...de simpatía... ...no... ...y de... ...y de... ...y de... ...y de... ...mención especial... ...merece la versión... ...de Sin Solución... ...de Antonio Vega... ...que supone... ...la última grabación... ...que realizó antes de morir... ...también hablamos con Rosendo... ...sobre la versión... ...de Este Madrid... ...especial por muchas cosas... ...cosa de ellos... ...de Toni Ramiro... ...me plantearon... ...Rodrigo... ...que grabe una... ...y que sea el Este Madrid... ...que fue el día que nacía... ...y tal... ...y muy bien... ...la verdad que yo... ...me ha dejado... ...hombre ya... ...hace años que estaba... ...y tenía un grupo... ...hicieron dos discos... ...y quiero decir... ...que ya sé cómo funciona... ...pero que el hecho... ...de que cante una canción... ...nuestra y... ...y cómo la ha cantado... ...porque se la ha llevado... ...al rig... ...y así... ...muy naif... ...todo y... ...qué te voy a decir... ...en mi niño... ...en mi niño... ...en mi niño que es... ...una cosa así... ...bueno y... ...habías trabajado con él... ...alguna... ...en alguna otra ocasión... ...en... ...sí... ...pues en un disco mío... ...incluso grabo... ...el canto... ...me hace letras... ...en mis discos... ...le encargo... ...de hecho ahora estoy... ...preparando un disco nuevo... ...y me está haciendo una también... ...ya hizo en el... ...hace... ...no sé si dos o tres discos... ...le encargué una letra... ...y cuando la vi... ...la tiene que cantar él... ...porque yo no... ...la va a hacer el mejor... ...y sí... ...hemos tenido ya un par de... ...de historias... ...a nivel de trabajo... ...que... ...pues yo encantado... ...porque además lo hace bien... ...o sea que no es... ...y de todas las canciones... ...que hay en el disco... ...espectuando esta canción... ...que ya sabemos que... ...la sangre siempre tira... ...¿cuál es la que te ha sentido... ...más emocionado con ella? ...hombre... ...ya he comentado... ...que la de la chica... ...me... ...me pone... ...transformar en una... ...por lo que sea... ...me pone... ...los pelos de puntas... ...y no... ...me parece muy feo... ...decir así... ...porque con todas... ...estoy encantado... ...y es verdad que todas... ...me han sorprendido... ...pero no lo puedo remediar... ...es que es verdad... ...que tiene un ambiente... ...muy especial la canción... ...y la tía la canta de la hostia... ...el tema no tiene absolutamente... ...nada que ver... ...con lo que ha hecho... ...y todo eso... ...pues supongo que me... ...pero vaya... ...en cualquier caso... ...casi todas... ...nos han sorprendido... ...y ya... ...si no las habéis oído... ...las oiréis... ...y lo veréis... ...es así... ...¿y el disco que estás preparando ahora... ...¿qué tal va? ...pues ahí está parado... ...me voy a grabar... ...el día 1 de marzo estoy en el estudio... ...y lo tengo ahí un poco... ...todo a medias todavía... ...pero bueno... ...pues esto tenía prioridad... ...porque llevamos dos años con ello... ...y ya no podía... ...entonces he hecho una parada... ...para hacer esta historia... ...y nada... ...la semana que viene... ...me voy a las landas... ...al estudio a grabar... ...todavía hay cosas... ...que no sé cómo van a ser... ...pero bueno... Bajo la corteza... ...es sobre todo un disco lleno de recuerdos... ...dirigidos por la propia banda... ...y Manolo Camacho... ...técnico del grupo desde siempre... ...y productor de esta aventura... ...nada más... ...leño para siempre... ...y no nos vamos a... Hola Rosendo para Rocola FM... ...y todos sus seguidores... ...un saludo... ...y que nos vemos en la carretera... ...hasta siempre... ...hasta siempre...